Miren, ayer en el Centro Social Juan XXIII, una entidad muy vieja establecida acá, adscrita a la Catedral Santa Ana de San Francisco de Macorici con la presencia de su eminencia reverendísima, el Obispo de la Cruz. Alfredo. Alfredo de la Cruz. Valdera. Sí, de la Cruz Valdera. De la Cruz Valdera. Bueno, se dio inicio a la parte que tiene que ver con lo más formal, lo menos festivo de las actividades a desarrollar por la comisión que ha organizado la celebración del aniversario 246 de San Francisco de Macorici con una charla espectacular. Definitivamente ahí no hay desperdicio. Yo creo que no hay una palabra que la englobe totalmente. Porque la verdad que Roberto Santos Hernández es un intelectual con una gran capacidad intelectiva, sobre todo un manejo extraordinario del tema histórico. La historia, el tema de la conferencia de Roberto fue los hitos históricos de San Francisco de Macorici, refiriéndose a todo el franco macorizano que de una u otra forma había participado o ha participado, o circunstancias históricas también en las cuales San Francisco de Macorici era protagonista, o franco macorizanos lo son. O sea, estamos hablando de una recopilación de datos e información que mucha gente no tenía. Yo mismo, había cosas que no la sabía, efectivamente. Como por ejemplo, el nombre de Canadá, del país Canadá. Exacto. Interesantísimo esa parte. Que era un grupo de piratas y entonces se posicionó en ese lugar donde hoy está Canadá, el norte de América. Sí, norte, allá arriba. Norte, norte, casi el norte frío. Pues, indudablemente que hay mucha gente que ha estado por ahí diseminada y que son figuras. Por ejemplo, Olegario Tenares, aunque básicamente es de la zona de Castillo, pero es parte de la provincia y fue un destacado artífice de la carga que se produjo en la batalla del 30 de marzo. Que decía el profesor, no fue una batalla de Santiago, fue una batalla del Cibao. Porque en esa batalla, al mando de Olegario Tenares, iban 130 miembros de esa columna dirigido por él, que eran franco macorizanos o de la región o de la provincia. Es decir, gente de Castillo, gente de Pimentel, gente de San Francisco, dirigido por Olegario Tenares. A propósito, mi pariente, mi abuelo Graciano Rosa, era sobrino de Olegario Tenares. Definitivamente, ese es un dato que la gente no conocía. Estamos hablando de 130. Cuando usted compara eso, usted lo compara con lo que pasó en la cabeza del Puente Duarte en la Revolución del 65, tenemos que admitir que Macorís, San Francisco de Macorís, esta provincia y este pueblo, ha estado siempre presente cuando la patria llama, cuando la patria pide, cuando la patria necesita de sus hijos. Lo mismo que el tema de las primicias. Nosotros tenemos, por ejemplo, un personaje como Pelegrín Castillo, que fue el primer oponente que hubo, básicamente uno de las voces más en contra de la invasión norteamericana del 16. Que es la misma línea que ha tenido la ofisonomía ideológica de nuestro partido, ya que Pelegrín Castillo, al que tú te refieres, es el padre de Marino Vinicio Castillo Vincho. Pelegrín Castillo, a Gramón. Y abuelo de Pelegrín Castillo Semán. Que, por cierto, vendrá a San Francisco en la próxima semana a una conferencia sobre un aspecto histórico también. Y de un ciudadano franco macorizano que salió al frente en la anexión. Exacto. Pues bien, mencionó, hizo un recorrido por todos los hitos de la historia de San Francisco de Macorís y terminó con la mujer. Dijo, las mujeres que habían participado en acciones, digamos, históricas, socialmente importantes que quedan registradas en la historia. Y aprovechó y mencionó a una de las primeras locutoras de la República Dominicana, que es franco macorizana, y madre de este sujeto que yo tengo aquí. Mi adorada madre, Lourdes Sánchez de Rodríguez. Lourdes Sánchez de Rodríguez. Bueno, viuda Rodríguez. Ahora, en este momento. Una de las primeras voces femeninas en la radio. Y agradezco a Roberto la reseña que hace en su escrito sobre, y que es un referente, como él dijo, y de, en esos tiempos la mujer no tenía un gran desarrollo, ni se permitía. Es decir, que ella rompió un esquema. Las críticas llovieron sobre Lourdes, precisamente por eso, por ser pionera en la radio. ¿Cómo es posible? Una mujer, todos esos hombres, eso era lo que la gente... O sea, y eso era chocante en ese tiempo. Ya no, porque los tiempos han cambiado. Hoy se dan galletas, se entran a trompadas. Sí, sí, no, no, ya no. Y no pasa nada. Pero en aquel tiempo era un atrevimiento y había que tener una residumbre muy fuerte para tú poder soportar toda la avalancha social que te venía por eso. Pero, siguiendo ese nivel de razonamiento, también está el hecho de que nosotros tuvimos en San Francisco una de las emisoras más emblemáticas de todo el Cibao, que fue La Voz del Progreso, donde salieron grandes figuras de la radio, de la televisión, como Yaqui Núñez, como Machacho González, como Castellano Vergés, como este Ortiz Landrón, que es de Pimentel, que ahora, ¿cómo se llama él? No me acuerdo el nombre. Sí sé qué apellido Ortiz, que es de Pimentel, y que fue... Él es publicista, director de la Asociación de Empresas Publicitarias. O sea, estamos hablando de que Macorís ha tenido hitos importantes en la historia. Al final de mi intervención, yo quiero dejar unos minutos, un video que envía a la tabla, José, donde fue la introducción que hizo Roberto a su charla, pero la charla duró una hora, cuarenta minutos. O sea, está en YouTube. Luego vamos a mandar vía redes el link para que la gente que no lo vio pueda verla en YouTube. Ahí está. A mi audio. Este equipo es unificador de que en San Francisco como en el país lo más importante es el ejercicio de la vida ciudadana. Lo más importante es el ejercicio de la vida ciudadana. Este equipo, que es sin presentarse con rangos, sin presentarse con atributos de títulos y cargos, participa e invita a participar y tiene armado un programa que, querrándolos o no, se distingue y se caracteriza porque trasciende muchas otras programaciones. he obtemperado participar en este desafío solo con un objetivo, estimular la participación de ustedes, estimular la participación en actividades cívicas, en actividades patrióticas de nuestras efemérides, en el ejercicio de la vida cívica y ciudadana que necesita y precisa de realizamiento y, naturalmente, estimular a que sintamos alta autoestima por ser no lo que estamos, alta autoestima por ser francomaconizada y tener las características actitudinales que, querrándolos o no, en gran medida tenemos y nos hacen diferente a mucha gente de muchos otros pueblos. San Francisco de Macorís, entre otras cosas, tiene más acercamiento entre los que más quieren y los que menos quieren que en cualquier otro pueblo de la República Dominicana y en la misma Santo Domingo, donde los que viven en Catanta o en la Francia Nueva no van a ir a un buen español, ni en Santiago, ni en la Vega de Lima. tenemos más cohesión social y hoy los organismos internacionales aprecian que para crear la ciudadanía del futuro necesariamente hay que invertir en promover la convivencia entre hembras y varones. entre los que más tienen esto que les falta y aquello que les resta. Entre los que viven aquí o vivan allí, porque al final de cuentas la inversión debe ser en los humanos y en la medida que se invierte en los humanos y en su convivencia, se trabaja para las más del que debemos. Y así está asumido desde el 1997 en la conferencia de la UNESCO cuando se definió como uno de los objetivos de la educación, incluyendo la educación ciudadana, saber compartir. asumimos este desafío de compartir algunos hitos. Bien, eso es parte de la presentación inicial que hizo el maestro Roberto Santos Hernández de su conferencia magistral del día de ayer. Esa es una conferencia magistral. No como le ponen a la gente de que lo invitamos a la conferencia magistral que va a dictar Blackie sobre cámara y enfoque. No, no. No, pero no está pasando. Así es que felicitamos desde aquí al maestro Roberto Santos Hernández que no esperábamos menos. No esperábamos menos. Todo el que lo conoce sabe que ese era el nivel de calidad.